Bueno, seguimos entonces con nuestras charlas sobre Derecho Procesal en Cuarentena. Estamos con el doctor Gustavo Rapalini, que es abogado, magíster en Derecho Procesal y profesor adjunto de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata. Y con él vamos a hablar un poco de los resultados de una investigación empírica sobre el funcionamiento del Poder Judicial, específicamente en el Fuero Civil y Comercial y con relación a las audiencias que se celebran. Muchas veces hablamos y discutimos sobre si se pueden o no tomar las audiencias, todas las audiencias, algunas de las audiencias. Incluso hemos tenido alguna vez alguna discusión en la que se planteó que las propias estadísticas del Poder Judicial estaban mal o eran incompletas o no reflejaban la totalidad de las audiencias que se tomaban y eso impedía de algún modo planificar o cuestionaba la posibilidad de planificar la oralidad en el proceso. Como Gustavo participó de una investigación que se hizo específicamente sobre ese punto, lo vamos a escuchar sobre eso. Bueno, ante todo, te agradezco nuevamente la posibilidad, no solo la iniciativa, sino esta posibilidad. Como vos decías, hubo un trabajo de investigación que obviamente a mí me excede en tamaño y en cantidad de participantes, pero en lo concreto, junto a Juan Manuel Guiters, nos tocó no solo procesar audiencias, sino coordinar todo un equipo que lo que hizo fue dedicarse a procesar la información que surgía, básicamente de material video filmado, que eran audiencias de producción de prueba oral, más concretamente la testimonial y la confesional. Y varias cosas hicieron que este trabajo para nosotros fuera muy importante, por eso quería tratar de transmitir algunas de las conclusiones. La primera es que sobre estructuras procesales se ha escrito mucho y muy bueno. Bueno, la oralidad es una palabra que si pusiéramos Control-V aparece varias veces por carilla en cualquier trabajo, al menos de procesal civil moderno, y no tan moderno también. Pero lo que veíamos era que se sobredimensionaba la oralidad y no se sabía de qué se hablaba. Entonces, bueno, cuando hablamos de oralidad estamos hablando básicamente de procesos de conocimiento y podríamos decir que por regla general en dos estadios bien marcados, la audiencia preliminar y la producción de prueba. De la audiencia preliminar solamente se tenía, hay estudios empíricos también en este mismo trabajo, pero de otro equipo, pero no se tiene más que el dato duro de lo que puede surgir de un expediente o de un papel, de un acta, donde algo se dejó de lo que pudo haber pasado. Ahora, de la producción de prueba teníamos todo, porque el material estaba ahí. Ahí fue entonces donde nos metimos y lo que hicimos fue trabajar sobre planillas de procesamientos de información donde tratamos de extraer datos cuantitativos y datos cualitativos. Cuestiones que servían no solo para advertir cómo se llevaba a cabo en distintos juzgados, en este caso tuvieron que ver con procesos de conocimiento, de cuestiones patrimoniables disponibles, que en la mayoría ya hubiera sentencia, que no hubiera ninguna cuestión en juego que no permitiera, digamos, ventilar la cuestión, y tuvo que ver con juzgados civiles y comerciales de La Plata y algún juzgado de paz también de la provincia de Buenos Aires. Sobre toda esa información que se procesó, hubo unas cuantas conclusiones, de las cuales algunas yo quería traer a colación, digamos, de lo que era el encuentro de hoy. El primero, que parece una obviedad, es el alto porcentaje de comparecencia, tanto de los absolventes como de algunos testigos. Y acá hicimos dos disquisiciones en las conclusiones, al menos desde la subjetividad de la que nosotros nos parecía. La primera con los absolventes fue del 90%, y con relación a los testigos, al menos un 40% concurrió, y del restante porcentaje o se desistió en la audiencia o no se insistió con su citación. La conclusión a la que nosotros llegamos es que, o bien se acobardó al testigo, sabiendo que no solo le iban a filmar, sino que iba a estar el juez, o bien, en el propio seno de la audiencia o en la preparación de esta producción de prueba, las partes advirtieron que no era necesario. Pero de cualquier manera, el que fue declaró, la audiencia no, o sea, no ocupó un lugar en la audiencia del juzgado de gusto, la audiencia se celebró, el que fue declaró, y el que no fue, o fue desistido, o no se pidió una audiencia, como una regla general. No hubo postergaciones o prórrogas de audiencias por falta de testigos, digamos. En la gran generalidad de los supuestos no, fue esta audiencia. Con lo cual, ya el hecho de hablar de una agenda cumplible, y que el juzgado no tenga que estar postergando, o tener una agenda que en realidad es una ficción, acá claramente pudimos advertir que esto es así. Un dato que nos preocupó fue que, por ejemplo, casi un tercio, un poquito más de un tercio, tanto de los interrogatorios como de los pliegos de posiciones, tuvieron errores. Errores que lograron ser expuestos, quiere decir que cuando se procesó esa audiencia, se advertía. Lo que no quita que no hubiera más. ¿Por qué llegamos a esta conclusión también? Porque en muchos puestos, ahora más adelante me voy a ocupar de este dato, pero solamente adelato que en muchos casos, los jueces o las juezas que llevaban a cabo esa audiencia, o lo hicieron a través de interrogatorio libre, o bien, a medida que iban leyendo, ya sea una pregunta, ya sea una oposición, se notaba que claramente le iban formulando en el momento. Porque o hacían referencias que lo estaban haciendo expresamente, o uno lo advertía porque se frenaban en la lectura y quizás iniciaban de otra manera. Con lo cual, el dato para extraer de esta segunda conclusión es que tenemos mucho para hacer los abogados que ejercemos, pero más aún los que tenemos alguna obligación en la facultad y en el grado, porque hubo un gran número de errores, insisto, en la confección del pliego de posiciones y los interrogatorios. Lógicamente, y concatenado con esto que vengo diciendo, hubo un bajísimo nivel de oposiciones suscitadas en el seno de la audiencia. Es decir, casi que no existió. Y cuando existió, fue más el juez o la jueza que advirtió al abogado que lo había confeccionado, que iba a introducir alguna modificación, o si tenía dudas sobre el contenido, no procesal, sino de fondo de lo que se estaba diciendo, casi que lo ventilaba a ambas partes. Tengo la sensación a veces, pero te pregunto sobre si vieron esto mismo, que a veces el rol de las abogadas y abogados es un poco pasivo en las audiencias. Digamos que dejan que la jueza o el juez pregunte y apenas, como vos decís, apenas acotan algo, no interrumpen nunca a la jueza o juez si la pregunta les parece que no es adecuada. ¿Qué viste de eso? Bien. Sobre eso llegamos a varias conclusiones. En mi opinión personal, yo separo lo que vi en tres grupos. Aquellos jueces o juezas que lo que hicieron fue oralizar lo mismo que hacían de manera escrita. Es decir, dirigir la audiencia, pero hacer lo mismo que hubieran hecho si no hubieran estado filmados. En ese caso hubo casi un respeto a rajatabla de lo que el pliego o el interrogatorio decía, respectivamente. Aquellos jueces que, además de dirigir la audiencia propiamente dicha, trataron de introducir alguna cuestión, como, por ejemplo, reformular alguna posición o pregunta que vieron en el momento, pero tuvieron algún pasito más en cuanto a qué actividades desenvolvieron en el seno de la audiencia propiamente dicha. Y un tercer grupo, en el otro extremo, que directamente lo arrancó como un interrogatorio libre. Y este último grupo tuvo dos conclusiones, desde mi forma de ser, además. La primera es que los jueces que llevaron adelante un interrogatorio libre tuvieron audiencias más extensas, porque inclusive interrogaron sobre muchísimas cosas más que no hacían al contenido de la causa y que quizás tenían que ver con lo que se estaban convenciendo de lo que estaban escuchando. Es decir, implícitamente estaban yendo a la credibilidad del testigo más allá de lo que se estaba debatiendo. Y dos, y acabo un poco lo que vos me preguntabas, a medida que los jueces y las juezas avanzaban en un interrogatorio libre, se diluía casi la actividad de los abogados. La pregunta sería, si esto está bien o está mal, si estamos mezclando oralidad con oficiosidad, si oralidad y oficiosidad está bien, si el juez, además de ser el sujeto pasivo de la prueba, aquel que la va a recibir, además tiene que ser el que implícitamente la produce a través de un interrogatorio libre. Son preguntas que inclusive se hace Leandro Zafi en la investigación. Sí, o si también las abogadas y abogadas tenemos que ayornarnos nosotros mismos y ajustarnos a este nuevo sistema y romper el pánico escénico, digamos, de estar ahí, que nos estén filmando y estar adelante de la jueza o del juez e interrumpir, participar, ser más activos en eso mismo y tenemos por ahí algo que aprender de eso, en ese terreno. Sí, totalmente. Bueno, eso es una conclusión a la cual también intentamos arribar al final en esto de que habitualmente siempre abogados y jueces y funcionarios parece que estamos en pugna, en varios supuestos, y este pareciera también ser uno. Los abogados tuvimos que ver o asumir que la parte de la judicatura del funcionario judicial tuvo que ayornarse a la utilización de algunas aplicaciones en cuanto a tecnología, pero pareciera que el abogado va a las audiencias video filmadas a reproducir lo mismo que haría en una audiencia escrita solamente que ahora lo filman y ese es un error. Primero porque el lenguaje no verbal a veces habla muchísimo más que el verbal. Segundo porque todo lo que hagamos o digamos desde un gesto condiciona lo que el otro piensa de lo que estamos haciendo, independientemente de lo que decimos. A veces es más importante cómo lo decimos que lo que decimos cuando nos están filmando, pero fundamentalmente porque implica utilizar medios tecnológicos que no estamos tan acostumbrados, nos ponemos en primera persona, estemos o no estemos cuando hablo de esta manera. Sí, me parece importante resaltar eso que decís de ir a la audiencia oral filmada a reproducir lo mismo que hacíamos en la audiencia que tomaba el audiencista y que era escrita y que era sin presencia de juez a juez y la necesidad de quizás ponernos al tanto nosotros y poner al tanto a los alumnos eventualmente en la facultad de técnicas de litigación un poco más sofisticadas. Sí, porque además tiene que ver con otra cuestión y va todo entrelazado con lo que venimos hablando. Concurrimos en general o el profesional concurre en general a reproducir lo mismo que hacía en la audiencia escrita. Si además tiene la situación de que se encuentra con un juez o con una jueza que directamente arranca con un interrogatorio libre, su actuación es pasiva, lo que no nos animamos porque ya sería más una opinión que un dato estadístico, a decir es si no se intervino porque no se sabía qué hacer frente a esa situación cuando ya el otro hizo todo, dos, si no se intervino porque ya lo importante estaba dicho, o tres, si no se intervino porque no se sabía qué hacer, que sería más preocupante todavía. Eso no te lo puedo decir porque por ahí tiene que ver con la cabeza de la persona y obviamente una audiencia, un video no te lo puede mostrar. Ahora, no sé si se asume, hay dos cuestiones que para mí no necesariamente van de la mano pero que están o la encuentro mucho en la bibliografía o la doctrina escrita y personalmente opino lo contrario. El sistema escrito no necesariamente tiene que ir de la mano con un juez pasivo y el sistema oral no necesariamente tiene que ir de la mano con un juez que se mete en todo. Para mí esa es una falsa dicotomía. Por lo menos son dos carriles separados, digamos. Podés tomar cualquiera de los dos con cualquiera de los dos. ¿Qué más encontraron? En general, bueno, hay otra cuestión que también nos preocupó bastante y que tenía que ver con esto. Lo que decíamos recién, había jueces que, o juezas que directamente tomaban interrogatorio libre y también tenía que ver con lo que parecía, se percibía, que aquel juez o jueza que tomaba interrogatorio libre hacía preguntas no solo a la creabilidad del testigo, como decía anteriormente, sino también tenía un mayor conocimiento de la causa. Y eso puede tener dos connotaciones, una positiva y una negativa. La positiva es que, indiscutiblemente, el que va a dirigir la audiencia y que además es el que después va a decidir, el destinatario final del producido de ese medio probatorio, parece que es bueno que conozca toda la causa. Hasta ahí me parece que nadie estaría en contra. Ahora, no en pocas audiencias lo que parecía percibirse es que ya inclusive había alguna posición tomada sobre el fondo de la cuestión y lo que se hacía en la audiencia era ir a buscar lo que se precisaba. Y uno podría decir, bueno, no sé si está tan mal porque le están buscando la utilidad a la audiencia. Lo que para mí está mal es que eso sea totalmente no implícito, explícito. Cuando era obvio que estaban apuntando a un lugar, cuando era obvio que estaban apuntando ya la idea del testigo y ya no importaba lo que estaba diciendo y lo que digo es que a veces es fino el límite entre ir a buscar lo que uno quiere, extraerle a ese medio probatorio lo que está buscando y directamente hacer lo que uno quiere con el medio probatorio. Y volvemos a lo mismo, no se mostró en el caso de los profesionales una actividad fue más displicente que activa. No es que nadie dijo, no, no, un momentito, discúlpeme, me parece que se está yendo más allá de lo que debería y eso también fue preocupante. Inclusive con las posiciones y con los interrogatorios hubo aproximadamente un 30%, fue un poquito más en las posiciones, pero en los interrogatorios fue casi un 30-35% escrito. Lo demás fue o invoche de las partes de los litigantes o directamente del juez. Y hasta ahí podríamos decir, bueno, ¿qué tiene de malo esto si en definitiva la audiencia era oral? Claro, pero la posición que los litigantes, las posiciones o los interrogatorios que plantearon, vamos a imaginarnos, tuvo que ver con una lógica del caso, tuvo que ver con cómo lo planteaban y lo querían llevar adelante y si eso se trastoca, ahí sí quizás es preocupante que se vaya un poco más allá y que directamente se deje a un lado lo que el abogado había pensado preparar para esa audiencia o la parte pretendía de ese medio probatorio y ya directamente, bueno, mire, sí, acá está su interrogatorio, ahora después lo miramos, pero antes de eso, por ejemplo, ¿usted qué pasó con esto? ¿Qué hizo con aquello? Después vemos el interrogatorio. No sé si está bien o está mal, lo que nosotros creemos que son cuestiones que hay que preguntarse y que en la generalidad de los supuestos, al menos me hago cargo de manera personal, lo que yo encuentro es muy buen material, pero que siga analizando cuestiones tangenciales que hacen a lo que uno puede imaginarse que sucede, pero que no se centran en lo que efectivamente sucede. Así que por eso es que también nos pareció interesante. Respecto de lo que decías y para volver sobre los dos roles, digamos, de la jueza o juez y de los profesionales, aún suponiendo, digamos, a ver si lo que viste es esto, aún suponiendo que el abogado hubiera desarrollado una teoría del caso y un interrogatorio consistente con esa teoría del caso, no fueron en general capaces de defenderlo eso después durante la audiencia. Digamos, si de parte del juzgado se avanzaba en otro sentido, no fueron capaces de volverlo a poner en caja y llevarlo a su teoría del caso o no hicieron esfuerzos en ese sentido. Exactamente. Y ahí nuevamente me excede porque ya sería entrar en la lógica, digamos, del pensamiento de cada uno. Me excede decirte si lo hicieron porque no sabían qué hacer. Me excede decirte si lo hicieron porque vieron que la audiencia estaba encaminada igual o quizás tampoco dijeron, mirá, no me voy a poner en contra del que después se va a sentar a decidir mi caso. No lo sé, que también sería un razonamiento válido. Podemos estar en contra o favor, pero válido sería. Las tres son posibles, calculo. Pero en general se vio esto. Primero, una marcada tendencia, insisto, entre los tres roles que en general vimos. Ahora, en cuanto a la duración de las audiencias, también hay un dato que lo dije al pasar pero me parece interesante. La audiencia, digamos, las audiencias que se llevaron a cabo dentro del primer grupo que sería filmar y hacer lo mismo que se hubiera hecho, supongamos también con la presencia del juez, pero ahora video filmado, en ese caso la realidad es que la audiencia quizás duró cinco o diez minutos o no superaron los quince minutos, fueron muy concretas y en este caso lo que el juez hizo fue reproducir lo que las partes le trajeron por escrito previo a la audiencia o en todo caso, como te decía, reformular algo que abiertamente estaba mal. Ahora, cuando la audiencia, por ejemplo, testimonial comenzaba dejando el interrogatorio a un lado y la primera pregunta era, bueno, a ver, usted, Agustín, ¿qué hace acá? ¿Sabe qué hace acá? ¿A qué vino? No, lo que pasa es, ¿cómo se enteró? Ya ese tipo de preguntas que quizás están bien dirigidas a descolocar a la persona y ver si realmente es un testigo tercero, ajeno, que conoce algo y que válidamente viene sin ningún interés a declarar, pero todo ese tipo de preguntas previas para intentar descolocar algún posible testigo armado, entre comillas, y mal llamado, también llevan cierto tiempo. Después, también aquel que fue un poco más a contradecir, esto sí también es importante, no se encontró, nosotros al menos no encontramos, profesionales que hicieran preguntas a los testigos luego de la deposición con alguna indicación o sea, que se hayan contrariado con algo que estuviera acreditado en el expediente, por ejemplo, vamos a un ejemplo absurdo que sí pasó en una audiencia, usted dice que el semáforo estaba en rojo, pero a esa fecha según la municipalidad no había semáforización en esa encrucijada, bien, no ese tipo de preguntas fueron más bien del organismo jurisdiccional y no de las partes, es decir, tampoco le quiero caer al poder judicial porque haga su trabajo o vaya un poco más allá, en este caso voy un poco a machacar algo a nosotros como abogados, no se vio tanto ese tipo de preguntas para tratar de contradecir a algún testigo. Lo que podría indicar que faltó preparación de la audiencia, digamos, por parte de la persona que no ofreció el testigo. en el peor de los casos faltó preparación en el mejor si es mejor alguna inadvertencia como mínimo de lo que estaba pasando porque en general a ver es muy difícil esto también es una cuestión que para mí está sobredimensionada. El testigo es importante en el proceso pero quizás se sobredimensiona cuál es la finalidad concreta que en cada caso contribuye a una cuestión debatida en un proceso judicial bueno ¿para qué nos pueden servir los testigos? Cuando se los trajo los testigos no solo que faltó ese tipo de preguntas sino que además un 30% fueron testigos de oídas y casi un 20 25% fueron testigos técnicos y acá está una doble aclaración la mitad de las veces fue advertido por la contraria miren que este es un testigo técnico y la otra mitad no ahora entre el 30 y el 25 tenés un 55 y yo había dicho que el 30 40% de los testigos fue a declarar quiere decir que del 40% de los testigos que efectivamente que ocurrieron a prestar declaración casi la mitad o eran testigos de oídas o eran testigos técnicos eso también es un dato fuerte y el dato fuerte que termina de confirmar esto es que la mitad de los testigos fueron los que no eran de oídas sino eran técnicos efectivamente concurrieron y prestaron declaración casi la mitad fueron o bien llamados a declarar sobre las mismas circunstancias o bien con el mismo interrogatorio entonces también hay un poco que empezar a repreguntarse para qué los abogados estamos utilizando la prueba testimonial buenísimo bueno estamos medio sin tiempo querés mostrarnos de vuelta la tapa del libro perfectamente ahí está toda la investigación bien desarrollada te agradecemos muchísimo que hayas participado y nos vemos en otro momento gracias y a disposición para cuando sea necesario te mando un abrazo gracias gracias un abrazo Gracias por ver el video.